Con el debut del joven Jean Paul Arce Cruz con el Deportivo Cali, ya son varios los futbolistas bugueños que de la Escuela Colombia Fútbol Club han salido al fútbol profesional. Hoy visitamos a Luis Enrique Restrepo, más conocido en el mundo del fútbol como Prospiti, quien habló sobre Jean Paul y el trabajo que se ha realizado para aportarle al deporte de las multitudes. Jean Paul Arce era un niño que llegó a la escuela a los cuatro años y con sus entrenamientos llegó a destacarse en las diferentes categorías, siendo un jugador del 2002, jugaba con la categoría 98, 96 y por sus capacidades y habilidades que tenía, se fue teniendo en cuenta para que saliera adelante. Jean Paul, desde muy niño, se destacó en el campo de juego en diferentes categorías. Salía goleador en la categoría de él, salía goleador en la categoría 2000 y la 98, metía muchos goles también en 96 y se destacó mucho en torneos local y departamental, siendo que hacía muy bien el trabajo. La escuela que vio nacer Arce Cruz ya no hace parte del fútbol local. La escuela ha funcionado porque la falta de ayuda económica para lo que tenía los gastos no se recogía los fondos necesarios para pagarle a los entrenadores y porque uno cuando tiene las cosas las tiene bien, pero no se recogía los recursos y tuve una incapacidad de la cadera, un desgaste de cadera que me ha impedido entrenar bien y eso me desmotivó mucho para poder seguir con la escuela. Así recuerda el profe Prospiti lo realizado y el aporte que con su trabajo le entregó al fútbol colombiano. La escuela antes llamó Santa Fe y estuvo aquí pasó Jaro Herrera, tuvo dos años acá en la escuela, también figuró Álvaro Hungría que estuvo con el Cali y la Selección Colombia su 17 en el Mundial de Nigeria, también pasó Camilo Andrés Rosero que estuvo acá seis años en la escuela y después se fue para Ecuador y figura como un jugador nacionalizado y alcanzó a jugar en el Cali en la Copa Sudamericana y en el Super Depor, en el Universitario de Popayana, en el Huila y ahora Jean Paul. Luis Enrique, por temas económicos y de salud, dejó el fútbol y hoy está dedicado a otra labor con su esposa. En este momento me dedico a la cafetería, al restaurante aquí en la calle 16 y quedan invitados para que les gusten del caldo de pajarilla, el chinchulo, el bistela, chuleta, que puedan nutrirse. Para salir adelante me he tenido que volver a reiniciar con el negocio que tuve y lo dejé, más que todo por el fútbol. Desde este rincón de la ciudad señora, llamado a Kiers Prospiti, el profe le envió un mensaje a uno de sus hijos futbolísticos, Jean Paul Arce Cruz. Y ya es poner de su parte para que él pueda salir adelante con la ayuda de Dios, porque Dios primero que todo es el que nos da. Hoy Prospiti tiene no solo el recuerdo de su escuela, hoy lo alegra que parte de su trabajo influyó para que otro jugador de la tierra luzca el uniforme de un equipo profesional. William Hortado Loaiza, CNS Noticias Buga.